Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a esta familia melocotona. Si tú no te has suscrito, te animo a suscribirte en un botoncito que hay rojito aquí debajito del video. Y después activas una campanita como esta para que quede la suscripción súper completa. Si no activas la campana, la suscripción queda como a medias y no te va a funcionar. La idea es que te suscribas para que estés súper conectada o conectado con lo que aquí se sube en este canal. Bueno, les cuento que vamos a hablar de labiales, que es mi, no sé, pasión. Me encanta como estar cambiando el color de los labios, arriesgarme. Y hoy vamos a hablar de un arriesgón total. El arriesgón implica seis labiales. Compré seis labiales metalizados de la marca Isabela y hoy quiero reseñarlos con ustedes. Quiero contarles cómo me ha ido con ellos y que ustedes vean los colores, los tonos que compré. Este es el tono 01. Y es un nude bastante lindo. Son muy fáciles de sacar, con un bañito desmaquillante. 08. Este es un color dorado. No transfiere. Este es el tono 03 y tiene dos capas. 05. 06. 06. Es un morado espectacular, me encanta. Bueno, pues, ¿cómo los vieron? Yo la verdad que estoy feliz con la compra. Me encantaron todos. Este, vivo enamorada, es morado y es divino. Y bueno, lo que quiero decir es, no transfieren. El único al que le vi una gotita de transferencia fue al naranja. Pero es una cosita mínima. Segundo, se quitan muy muy fácil, que no sé cómo lograron que no transfiera, que sea metalizado y que se quite fácil. De verdad, eso no lo entiendo. De verdad, eso no lo entiendo. Tercero, se dejan construir. Es decir, que se deja poner una segunda capa y no se levanta, está perfecto. Cuarto punto positivo es que no lo siento pegachento, pegajoso, al levantar el labio, al separar los labios. No se siente pegajoso. Y, pues, el quinto punto positivo es que costaron $4,500 pesos. $4,500 pesos cada uno. Aquí está el precio. $4,500 pesos para quienes estén fuera de Colombia. Esto es $1.50 más o menos. Punto negativo de los labiales de Isabela. No solo estos, todos. Los labiales de Isabela solamente los traen como en un lote. O sea, es decir, trajeron una caja de mil y eso se vende. Estoy diciendo un número, por dar un ejemplo. Pero ellos no son una empresa que esté sacando frecuentemente el mismo producto. Ellos van renovando imagen y producto. Entonces, es como quien dice una edición limitada cada producto que ellos ingresan a Colombia. Yo los compré de cerca de mi casa, pero estoy segura que si están en Bogotá y van al centro, los van a poder conseguir. En otras ciudades no tengo ni la menor idea. En otros países no tengo la menor idea. Yo no tengo contacto con los dueños de esta marca. Así que no, no sabemos nada más que lo que encontramos en tienda, ¿no? Pues bueno, nada. No los venden en supermercados ni almacenes de cadena de esos grandes. Bueno, no sé. Espero que puedan encontrar alguno de los que yo reseñé, de los que les hayan gustado y los puedan disfrutar. Pues hasta aquí llegó este video. Recuerda que por este lado te dejo los dos videos reseñas de otros labiales de Isabela para que tú veas cómo se comportan todos los productos de ellos de labios. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y mil gracias por estar aquí. Regálame un like y comparte este video. Chao. Regálame un like y comparte este video.